...todas las cosas. Y es que esta irrealidad, ya no la fumamos más. Hace rato nos quitamos el tapabocas. ¿Será que lo que a usted le parece es tan normal? A nosotras nada, a con nos enfoca. Así que hay un virus letal por esta humanidad. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. También ahí, atacada por las alergias y los pirinchitos, como dice Vero. ¿Te pasa cada vez que viene primavera? Sí, pero ¿sabés qué? Este año más siento que más persistente, me agarra como una tos que no puedo parar, no se me va más. Así que, bueno, y estoy rodeada por plátanos en mi barrio. Claro, sí, yo también, toda la cuadra. Se meten por todos los agujeritos de las ventanas. Está difícil, está difícil. Pero bueno, hay que bancarlo porque lo defienden mucho los urbanistas. ¿A los plátanos? Dicen que es el árbol que no se cae nunca, en las tormentas, sí. Lo justifican mucho por ese lado, sí. Que vengan a barrer al barrio. Claro, que vengan a barrer la terraza. El patio. Bueno, a ver, ¿con qué vas a hablar? Mirá, todos hablan de envidiosa. Sí, vos sabés que yo no la vi y me llega todo el tiempo algún comentario. Bueno. Yo me definirá ayer, involuntariamente. Mirá. Yo vi hasta la mitad, hasta la mitad, todavía no la terminé. Es una serie, contalo, porque puede haber gente que esté como yo, que no te dice nada. Es una nueva serie de Netflix producida por Suar, protagonizada por Gisela Siciliani, con guión de Carolina Aguirre y dirigida por Gabriel Medina. Es una comedia tirando al grotesco. Son 10 episodios de la primera temporada. Ya dicen que hay segunda temporada, capítulos de media hora. Se ve así como rápido. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Por qué tanto enganche? Bueno, la protagonista decía Siciliani que está muy bien, está muy bien. Ella es bárbara. Ella es muy graciosa. Es Vicky y está por cumplir 40 años. Se le viene el reloj biológico encima, ¿no? Esta presión que hay tan fuerte en general todavía persistente sobre las mujeres y ve que sus amigas se van casando. Ah, la presión para tener pareja, formar familia. Claro, y ella no. Y ella estaba, digamos, estaba de novia hace 10 años, con un abogado, como había sentado cabeza, pero no le propone casamiento. Entonces, medio que lo apura, ¿no? Y le dice, nos casamos o te vas o algo así. Y él no le dice nada. Entonces, medio que cortan ahí y ella se queda como... ¿Qué pasó? Claro, y empiezan las amigas a casarse. Entonces, eso le genera como una envidia. O sea... Ah, y ahí está por la envidiosa. Ahí está la envidiosa. Entonces, tiene actitudes bastante extremas, podríamos decir, en relación a su grupito de amigas. Ahí hay un personaje que la rompe, que es Lorena Vega, que es la psicóloga. Ella dice, empiezo a una terapia con Lorena Vega y es como, digamos, la voz de la cordura. Ahora... Y después aparecen otros personajes. Hay una hermana que, podríamos decir, que hace las pinceladas del feminismo, podríamos decir. Bien. Y están los arquetipos de los varones, que creo que eso engancha bastante, porque, por lo que hablé con algunas amigas que les gustó más que a mí, a mí no me partió la cabeza, podríamos decir. Ven en esos arquetipos, ¿no? Esos tipos que te cagan, ¿no? O el que te engancha, pero es un mentiroso. El que es buenísimo, amoroso, pero no te calienta. ¿No? El que lo tuviste 10 años al lado y terminó muy gris, ¿no? Por momentos, diría, a mí, el guión se me hace un poquito previsible en esto del grotesco. A ver, pero para, para, que me da mucha curiosidad. ¿Por qué lo rescataste? ¿Por qué? Porque están hablando... ¿Por qué le dijiste en mi columna? Bueno, porque se está hablando. Y mi pregunta es, y lo traigo acá, es, ¿sigue tan vigente el mandato del casamiento? Ok. Porque, viendo las tasas de matrimonio en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos vemos que vienen bajando, si persiste la unión civil, digo, como una estructura legal, pero la gente se casa menos. Esto marcan las estadísticas. Y mi pregunta, y por eso lo traía acá para conversar, si les parece que ese mandato, por supuesto, refleja a un sector de clase media muy acomodado, clase alta, ¿no? Ella, a mí lo que me da como la contradicción de ese personaje es que, ella es una profesional, podríamos decir que le va bien, es decoradora, tiene una flor de casa, un flor de auto, digo, no es el perfil de la Susanita, que una podría esperar que quiere casarse y tener hijos y ese es su sueño de toda la vida. Ahí lo justifican porque, bueno, el papá los abandonó de chiquitas y ella tenía como la ilusión de, se había hecho cargo de la crianza de su hermana, porque la mamá trabajaba todo el día, entonces le daba cereales y en la cajita de cereales estaba la familia típica, tradicional, mamá, papá y los niños, ¿no? como que esa imagen que le quedó grabada de la infancia. Entonces yo pregunto, a mí me da como que ese mandato del casamiento, quizás sí lo del reloj biológico y la maternidad. Eso sigue estando. Eso sigue re vigente. Y para mí, perdón, Mariana, para mí lo del casamiento, ver el casamiento como un logro también sigue vigente. No sé si, porque tiene que haber dos que se quieran casar, no sé qué parte aflojó más, por eso hay menos casamientos, las estadísticas son indiscutibles, pero digo, no sé qué parte aflojó. Me parece que para nosotras todavía, la mujer que está casada es que ha logrado algo, hay una mirada que lo ha conseguido y está la mirada sobre las que no lo han conseguido también. Y también me parece que a mí, a mí me parece que lo que plantea es que el personaje de Griselda, la protagonista, es un partidazo. ¿Cómo no te vas a querer casar con esa mina? Que tiene todo, es profesional, crió a su hermana, tiene auto, es divina, es barba, o sea, ahí hay una incógnita también de qué pasa, porque le pasa también, hay una pregunta también. Ella se la hace. Claro, exactamente, ¿cómo nadie? ¿Cómo qué es lo que está diciendo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué es lo que hago mal? ¿Qué pasa? ¿Por qué no encajo en esto? ¿Por qué no puedo, cumplir con ese mandato? Que todavía la sociedad está esperando que yo me case, tenga hijos, tatatatatatatata. ¿No hay un nivel de responsabilidad menor en el hombre? ¿No lo ven eso? ¿En qué sentido? Escucho a algunas amigas decir eso, que tienen, a lo mejor, pareja, pero que no logran avanzar un paso más en decir, che, asumo un compromiso mayor. un compromiso, decís a esta cosa de formalizar. No sé, a mí, yo me he casado tiempo atrás y he tenido parejas de largos años donde he tenido mis hijos sin casarme. Digo, no me representa el casamiento como una figura necesaria para consolidar una pareja, digo, o una familia, o un proyecto de vida en común, si uno quisiera ponerle esas palabras, no sé. Por eso es que a mí me ha servido esta idea de casarse. Pero es cierto lo que dice Vero, que por ahí en ciertos sectores, en ciertos grupos, está esta cuestión aspiracional de llegué. Como que soy un partido para alguien. Algo como... Ha sido elegida. El trofeo. Claro. Algo así. A mí me cuesta creer que todavía esté tan vigente, pero evidentemente en ciertos sectores por ahí hay más conservadores, porque en definitiva las tasas de nupcialidad como las tasas de natalidad, ayer se hablaba... Han bajado muchísimo. Bajan muchísimo, han bajado muchísimo, y creo que tiene que ver con, sobre todo las de natalidad, diría yo, esta cosa de revelar el lado B de la maternidad. Digo, que no es esta cosa tan sacralizada y tan hermosa que nos han vendido, sino que significa ponerle el cuerpo duramente en muchos aspectos. Tiene aspectos ingratos, es trabajo, ¿no? Sobre todo en contextos de precarización laboral, de incertidumbres, de sociedades que no te acompañan en la crianza, ¿no? Y ya no está tan mal visto las personas que dicen y deciden no tener hijos. Antes era como que... Yo me acuerdo de chico cuando escuchaba muy pocas personas diciendo no quiero tener hijos, era como que la mirada sobre esas personas era qué problema tienen. Súper condenatoria. Todo el mundo tiene hijos. ¿Por qué no querés tener hijos? Y a ver, me parece que... Yo lo veo en el colegio de mis hijos. Mi hija tiene seis años de experiencia con mi hijo y hizo el jardín y eran dos cursos en cada sala de tres, sala de cuatro, sala de cinco. Hoy mi hijo que tiene tres es un curso de sala de tres, un subcurso de sala de cuatro y un curso de sala de cinco y el colegio de ti es que bajó la natalidad y además de otras variables. Sí, ahí me parece como que hay dos cosas. Por un lado lo que dice Vero que es esta cuestión de la vigencia de esto de lo aspiracional en torno al casamiento que se pone en juego ahí. Por supuesto es un grotesco, es una serie. Estamos hablando de disparador por algo también, porque la gente está hablando de esto. Sí, tal vez hay algo de la necesidad de reírnos y de divertirnos un poco en estos contextos tan duros que uno prefiere en vez de poner el noticiero poner una serie y reírse un rato encontrando estos puntos en común. Me llamó mucho la atención hoy una crítica escrita en Twitter de Leonor Faur, bueno, es socióloga, feminista, autora del libro Mitomanías de los sexos con Alejandro Grimson y puso envidiosa un cruce entre la cenicienta y el sueño de la tradwife que son estas influencers que promueven la vida más conservadora y de ama de casa con salpicadas de feminismo pueril un multiprocesado de lugares comunes apenas rescatados por el ángel de Siciliani y el talento de Pilar Gamboa, Lorena Vega, Susana Pamplin, en fin, por las actrices. Digo, una mirada muy dura. Igualmente, nada, véanla, están muy bien las actrices, es producción nacional y eso está bueno, la apuesta hoy que hay tan poca ficción para pasarla un rato después cada cual sacará sus conclusiones. No deja de ser ficción, grotesco y una comedia. Y no sean envidiosas. Gracias, Mariana. Mariana Carvajal en La inmensa minoría.